¿Es soja? ¿Esta es soja? ¿Cuánto la vende? Esta es que de las mías ¿Esta cuánto la vende? Esa en 200 La de la... No vas a vender 400, pero nadie la quiere adoptar Este rojo güey está medio fea de los ojos Como que... La mía, ¿no? Como que murió así, no decidió Sufrió ¿Quién sabe qué le va a pasar a eso? No, va, mete calma en tu casa, güey ¿Y ese mismo formato que la... ¿Qué es a... que te llevo de la gris? Está más chingona esta Sí, no, tío, esas son... Bastante raras ¿Por qué? ¿Y este que falta? Hay una que es como café, es muy similar a esta Pero no tiene este... Y empieza a sonar Sonar o... Para el sensor de... No sé, no sé, no sé No, pero es chingona esta ¿Esta de hoy chingona? ¿Esta dónde la conseguiste, güey? Soy party... ¿En la rama? ¿Qué dice? Soy party party No, son de la... Ah, son de la colección ¿Esta es de Mercada, güey? ¿Eh? ¿Es para que le chingona? Sí, digo, no, por eso, digo, De arriba Para tu cuarto Yo chupé del pezón, mira Sí, pero es un biomaster del 50 y dos, creo Y este es del 67 Ah, estos están chingados Si, yo me he visto Estos son, güey Y del 75 Pero y este está en el 75 No, esto sí, vete a la verga Yo en a mis arres de igual Disney Que sacó también en los 50 Un biomaster, pero en formato como... Cuadrado, algo así Estos objetos están chidos ¿Sabes como para qué? Ahora, este... Hay que armar una movie y le invitamos a este cabrón con su sonda retro y hacemos un pedo así medio terribiliamesco. Futuresco, con pura mierda del pasado. Tú pareces con tu mano de bolivar, ¿no? Tú pareces así. Es de brindación, güey. Hay que hacer una porfía con su taipa todo y la gente es de que ha construido un mal. Está chingado. Está chingado, güey. Todos los proveedores por ahí, este, ya, conectados a pinche Mordor ahí, güey. ¿Estas qué? ¿Son como capas o qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien, güey? ¿Está bien, güey? No, no. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien esa que está allá? ¿Sí? Ahora sí la pantalla ya va a estar a la venta. Sí, ya compré vueltas. A 800, ¿no? ¿Neta? Estamos convirtiendo a Miguel. ¿Por qué la quieres vender, Miguel? ¿La tienen encendida? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!